¡SANALLYA! Tú-turu-turu-turu-a-turu-turu Oh-Hala gente, que tal? Como estan? Aqui es Ayeka Hanai Gotaru Con un nuevo Lesplay al canal de Capcom Soccer Shutout de la Super Nintendo Y la verdad que la ronda 10 Y que ya estamos mejorando con México Porque si logramos pasar los partidos Podemos lograr ganar el campeonato Así es Así que esperemos que así sea Y que sigamos ganando los partidos Así que aquí comienzan los saludos Para Osmar González Who's the Plays Mavilo Plays Cristian Gameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Nator Javier Carvache Jandy Vargas Tenis Secreto Capusque 48 Barichino Enrique Psa 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 Así es También para Héctor Luis García También para la familia La familia Navarrete Carlos y Alejandra Navarrete También para Xines Filo Juega Gerardo Llanos Riveros Adrián Trujillo Cris Segovia Mr. Patrono Jack Willi Sergio Amigo A quien me falta Ah si Sergio Vázquez También También para Ash Jimmy También para Akira Urabe Y por último Para el señor The Epify Y recuerden Que si me faltan saludos No olviden dejar en la caja De comentarios Y si yo lo digo En varios videos Es para asegurarme Para poder saludarlos Así que Bueno como ahora Estamos Con esta ronda Número 11 Hoy vamos a disfrutar De unos lindos partidos Así que Vamos a comenzar Con el de Brasil Contra Holanda Porque no me quiero imaginar El resultado Que nos darán Porque últimamente Brasil Ha estado perdiendo mucho Si O sea Ya es la costumbre de Brasil Que está pasando aquí Ya Entonces le damos Vamos allá Uhhh Al fin se están animando Vamos Vamos Brasil Vamos 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 Brasil 5 goles Y Holanda Con un gol Uhhh Al fin se están animando En serio Al fin se están animando Vamos Silvera Con un gol Rae 2 goles Y Tobe 2 goles Uhhh Que bien Que bien Que bien Ahora si Ya estamos Mejorando con Brasil Vamos allá Ahora si Brasil Se puso las pilas Y ahora si Se viene Argentina Contra Italia Uhhh Ya quiero ver este partidazo Ya quiero ver este partidazo A ver Que resultado nos darán Yo creo que Argentina va a ganar A ver Si Argentina va a ganar Así que Bueno Ojalá que sea cierto Vamos allá Por favor Play Vamos a ver Lo sabía Jajajajajaja Argentina Al fin Se animó Si Jajajajaja Al fin Argentina Con 5 goles También No se que paso Ahí Yo dije que Si iba a ganar Lo ganaría Pero ganó Italia Con un solo gol Donatelli Con uno Y vamos a decir a los jugadores también de Argentina Shamor Simón Primo Batiste Felicidades a ellos Que lograron una meta para ganar el partido Sinceramente se merecen todos mis respetos Y espero que puedan seguir logrando con estos partidos Porque sinceramente esto se viene muy a full Así es Así que vamos con el partido del día de hoy Y si, ahora si estamos con México contra Francia Uy, este partidazo se viene lo más urgente Así es, porque Sayaka les va a narrar este lindo partido Así que vamos allá La selección Ahora aquí vamos con nuestra posición Vamos allá Y ahora si Ronda 11 Juego 3 Y que comienza el partido Vamos Comenzamos con Balboa Uy, no comenzamos a hacer el cambio antes Lo tiene Balboa, lo tiene Balboa Oh, en serio, no comenzamos a hacer el cambio antes Se me olvidó Disculpen, disculpen Tuve un fallo antes Si quieren, si quieren lo podemos cambiar No Pero por qué Morena hizo la falta Por qué O sea, no, 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 no No me explico Ya, lo vamos a cambiarlo por aquí Ya, a ver, a ver, a ver Balboa Lo vamos a cambiarlo por Gabriel Cake Si Si Y Balboa lo vamos a colocarlo acá En Terres Creo que en Terres debe estar Donde estaba Balboa No, Cisco Si Perfecto Entonces Pana ¿Sabes dónde es Mario Juárez? No, no, no Mieres Ya Y listo Ya Ahora sí Ya Gabriel Gabriel Cake Y en Terres Los dos juntos Perfecto Porque los dos merecen estar juntos en esa línea O sea, en esa formación Ahora sí lo tiene Ortiz Lo tiene Tiene que pasar el pase al compañero Morales Lo tiene Morales Ahora sí lo tiene Balboa Balboa tiene que pasar el pase Ahora sí lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Se prepara para el gol Se prepara Uy Casi gol de Gabriel Cake En serio compañero Casi por poquito Por poco Bana Lo tiene Bana Uy Tiene que pasar el valor Tiene que pasar el valor Y falla el tío No Pero ¿Qué pasó aquí compañero? No puede ser Se suponía que estaban defendiendo Pero aún así Se dejaron hacer un gol No te creo No Un F para México Un F para México No No, 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 no Esto aquí no acaba Porque esto apenas comienza Y ahora sí Comenzamos con Gabriel Cake Ahora sí Gabriel Cake Tiene el balón Oh Pero que fea falta En serio O sea Una falta de respeto O sea Gabriel Cake En serio Es la estrella del canal O sea Se merece algo de respeto Por favor A ver A ver Por favor Lo tiene Francia Uy Ya, 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 ya Perfecto Y ahora sí Ahora sí Lo tiene Francia Lo tiene Cox Oh Campale Campale Uy Por poquito Carlitos Oh Vamos, vamos Lala Lo tiene Lala 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 Pana Oh Ahora sí Lo tiene Ortiz Morela 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 Tiene el balón Morela Vamos a pasar el balón Al Balboa Balboa Tiene el balón Tiene que pasar el pase Antes de que se lo quiten Ahora sí Lo tiene en Terres Lo tiene en Terres Lo tiene Y casi gol Ay Lo tenía en Terres Y la falló Bro ¿Por qué? ¿Por qué la falló? Si lo tenía ahí mismo Lo tenía Balboa Lo tiene Balboa Ahora sí Se lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Vamos, vamos Uy Ya casi lo tenía Ya casi lo tenía el balón En serio Oh Terres Lo tiene Uy Casi gol De México Casi gol En serio O sea ¿Me pueden explicar Qué pasó ahí? Casi gol Casi gol De México Y ahora sí Lo tiene en Terres Lo tiene en Terres Lo tiene en Terres Balboa Lo tiene A ver el cake No Y otra vez Falla el balón En serio Ahora sí Francesc está peleando Lo duro Lo tiene en Terres Lo tiene en Terres Lo tiene en Terres Pero Francia Pero Francia está peleando Por el área Quieren defender Pero México Quiere contraatacar No Y otra vez Lo tajó Javier Carvache En serio Javier Carvache ¿Qué está haciendo Javier Carvache Como portero? Tiene Cox Ahora sí Lo tiene Mario Juárez Mario Juárez Mario Juárez Tiene el balón Tiene que pasar el pase Tiene que pasar La balboa Lo tiene Balboa Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Uy Casi gol De Gabriel Cake En serio Casi gol No Perderá México No Tengo un mal Presentimiento De este partido En serio Tengo mal Presentimiento No Mentira Y gol Pero miren Ese golazo De Terres Gol Y recién Estamos prendiendo Con este partido Gente Así es México Contra Francia Uy La música Del momento Ahora sí Llega El momento De la verdad Uy Ahora sí Uy Una falta Una falta Para Morela Será Tarjeta roja Porque yo quiero Que sea una tarjeta roja Vamos No En serio Yo siempre espero Una tarjeta roja Pero el árbitro Es la más comprado Y vamos a jugar Con dos Ah No importa Uy Palito 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 Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Pero es que se lo quitan Se lo quitaron Javier Carvache Javier Carvache Uy No Y le hicieron Falta Cox En serio No me esperaba Este resultado Menos mal Menos mal Menos mal Cox Lo tiran Lo tiran Desde ahí Y falla el tiro Perfecto Lo falla Francia Con su jugador estrella Ahora si lo tiene Cisco Uy En serio Regina Cox Cox Lo tiene Lo tiene Lo tiene Uy Pero miren como se lo quitan Miren como se lo quitan El pase Uy Perfecto Tienen Tienen que defender Tienen que defender Cisco Cisco Tiene el balón Tiene el balón Ahora si lo tiene Gabriel Cake Gabriel Cake Lo tiene Pero Uy Que está pasando Uy Los jugadores de Francia No quieren No quieren hacer Que Gabriel haga goles Que está pasando Doctor García Ahora si Pero casi Gol Casi Gol De México Casi Lo tenía En serio Lo tiene Gabriel Cake Ahora si Lo tiene Lo tiene En serio Mario Juárez Se la pasa Cisco 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 Se la pasa En Terrez En Terrez Se la pasa Gabriel Cake Se la pasa Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Pero que tirazo En serio Lo tiene Morales 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 Casi Gol En serio Llegaron Para defender Llegaron Justo Para defender Oh Acaso Acaso Va a peligrar Ahora No lo sabemos Todavía Hasta que lo comprobemos En este mismo partido Así es Ahora si Lo tiene Gabriel Cake Lo tiene Gabriel Cake Vamos Gabrielito Lo tiene Penal 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 Si, 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 si Penal Eso Vamos, vamos, vamos Gol Vamos con ese gol El que lo tira El gol Va a ser el gol Valvoa Vamos Valvoa Y gol 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 De Valvoa Eso Vamos Valvoa Vamos que se puede Si Dos goles a uno Vamos, vamos Vamos con esa fuerza Vamos con esa fuerza México la tiene que ganar Porque esta copa Es solamente para México Si la gana La gana Ahora si lo tiene Gabriel Cake Y otra vez Los de Francia Siguen quitándole el balón Terres Oh Casi gol Casi gol En serio Oh Ya lo tenían cerquita Ya lo tenían cerquita Que esta pasando Aquí compadre Que esta pasando Valvoa 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 Lo tiene Lo tiene el balón Eso Tiene que pasar el balón Tiene que pasar el balón No Pero no lo quiere pasar Se quiere Aproximar Lo tiene en Terres Lo tiene en Terres Y Falla el tiro Por favor México Tiene que apresurarse Para hacer otro gol Antes de que Alguien lo haga Oh Bien 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 Ortiz Ortiz Se lo quitan Se lo quitan Se lo quitan Cisco Se lo pasa a Valvoa 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 Lo tienen Terres Lo tienen Terres Valvoa ¿Quién será el ganador De este torneo? ¿Será México? ¿O quién de los países Será el ganador? Eso está por verse Señores Perfecto Llegó la defensa Para defender Valvoa Valvoa Lo tiene Valvoa Vamos Valvoa Lo tiene En Terres Lo tiene en Terres Se pudo haber sido Un golazo Pudo haber sido Un golazo Pero la falló Cuidado Cuidado con el equipo Antes Antes de que cometa Un error fatal Ahora si Lo tiene Valvoa Lo tiene Valvoa Vamos Vamos Equipo Ah Ya casi Lo tenía Ya casi Lo tenía Uy En serio Y defienden Y defienden Tienen que defender México Tienen que defender Vamos Valvoa Vamos A ver Lo tiene Gabriel Ahora si lo tiene Uy Eso puede haber sido Un penal También ahí Puede haber sido Un penal Que manera De quitar el balón En serio Que manera De hacerla Valvoa Tiene otra vez El balón En serio Lo tiene En Terres En Terres Uy Pero que se lo quita Al pobrecito Se aproxima Panino Panino Le da el pase Pero falla El tiro No Y en Terres Volvió Al falta No en Terres No 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 En serio No No Yo no Tarjeta María No En Terres En Terres Por favor No me defraudes En serio Ya sea Tú Que te recuperaste Por favor No hagas No hagas decepción Por favor En serio En serio Uy Pero palo de Francia Palo de Francia En serio Palito 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 Uy Pero que estajada Del portero Que estajada Vamos Vamos Equipo Vamos Equipo Balboa Lo tiene Balboa Ahora si Balboa Lo tiene Abre el cake Ahora si Lo tiene Abre el cake Lo tiene Oh Ya irá Gol Pero que pasó No Volvió a fallar No Parece que La CP1 Quiere que haga gol Oh Oh Algo que le está pasando La CP1 Algo que le está pasando Ahora sin Terres No tienen Terres No tienen Terres Ah En serio No Que en serio Es que Es que en serio Lo digo en serio Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Y ahora si Ahora si Ya Dutron Lala Cox Ahora si Lo tiene Lo tiene Lo tiene Tiene que ofender Eso Ya Morela Morela Lo tiene Morela Lo tenga que pasar el pase Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, y falló el tiro, no, Gabrielito, no, no la falles, pero no te culpo, sé que has estado entrenando mucho, parece que el entrenamiento ha sido muy duro últimamente, así es, no te culpamos, no te culpamos, no, 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 ahora sí lo tiene en Terres, lo tiene en Terres, lo tiene, ay, en serio, Este partido se queda con dos goles a uno, y sí gente, dos goles a uno, grande México, pudiste lo que pudiste, aguantar, exactamente, México ha ganado con dos goles, y Francia con un gol, uy, estuvo muy arrañado el partido, en serio, nada mal, Así que felicidades a ambos equipos, y ahora sí, prosigamos con los resultados, porque ya falta poco para que terminemos este lindo estreno Ahora sí, vamos con Gran Bretaña contra Alemania ¿Cuál de los dos equipos será el ganador? Ahora mismo lo vamos a saber dentro de unos minutos Vamos a ver ¡Uy! Alemania se queda con el lugar Con tres goles en los penales, y Gran Bretaña lo ha hecho con dos goles ¡Uy! Al parecer hoy es un día muy difícil de hacer goles Así veo, así veo Pero nada mal para ambos equipos, en serio Ahora sí, vámonos con España contra Rusia ¡Uy! No me quiero imaginar este resultado Oye, pero sinceramente me sorprende el de Brasil y Argentina Así me sorprendieron los dos Así que, ¡vamos allá con los dos equipos! ¡Vámonos! ¡Y Rusia no ha hecho ningún gol y España ha hecho dos goles! ¡Un aplauso para España! ¡Un aplauso para España que ha hecho dos goles solamente! ¡En serio! Así que nada mal Así que, ¡Uy! ¡Uy! ¡Y para el equipo! ¡Y si! ¡Ahora sí se viene el último partido! ¡Camerún contra Estados Unidos! Ahora sí ¿Qué resultado nos darán ahora? ¿Será una decepción o una fatal? Yo creo que va a ser una fatal ¡Ja, ja, ja! Ya Nos saliamos con Estados Unidos ¡Vamos allá! Vamos a ver si gana Y si Estados Unidos ha ganado con 4 goles Y Camirún no ha hecho ningún gol Me sorprende Me sorprende que Estados Unidos Haya ganado La Flora Waiters, James Felicidades a ellos Han logrado que Estados Unidos Han logrado ganar un partido Y si gente Porque así son los partidos Danlo con todo Ahora si nos vamos con los resultados Brasil Con 5 goles Argentina con 5 goles México 2 goles Alemania Con 3 goles España 2 goles Y 4 goles De Estados Unidos que son los ganadores Los que han perdido Holanda con un gol Italia Un gol Francia Un gol también Alemania Gran Bretaña 2 goles Rusia 0 goles Camerún 0 goles Y así Y así le damos al siguiente paso De la tabla de clasificación Y eso nos indica Que nos vamos a mostrar Y si Segundo lugar para México Como siempre México Llegando para el primer lugar Así que vamos Otra vez Con el orden Primer lugar Alemania Segundo lugar México Tercer lugar Estados Unidos Cuarto lugar Brasil Quinto lugar Francia Sexto puesto Gran Bretaña Séptimo puesto Italia Octavo Octavo puesto Holanda Noveno puesto Rusia Décimo puesto Argentina 11 noveno No 11 noveno No lo que se diga 11 puesto España Y 12 puesto Camerún Y si gente Y así Le damos felicidades A todos los equipos Que están Sacando más resultados Un aplauso Y si gente Bueno Que más decirle Aquí lo vamos A dejar Y muchas gracias Por vernos Y nos esperan En un próximo Capítulo de Capcom Soccer Shot Out De la Super Nintendo Con la Copa de México Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Niap Para todos Chao 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 Chao